amigos cómo están ojalá que están bien les saluda de gómez f y esta es mi compra de la tienda de cds hoy es miércoles y los voy a enseñar lo que yo hice porque hay unas buenas ofertas en la tienda de cds y yo pagué de mi bolsillo 12 dólares y 48 centavos haciendo cada producto 48 centavos y ahora de 26 productos que no está mal amigos y también recibí 28 dólares y 75 centavos de y civil entonces mi compra final salió gratis amigos o esto me salió muy muy bien no había problemas de nada de eso me tocó una buena cajera so gracias a dios que me salió bien esta compra y entonces vamos a empezar con la primera transición y la primera transición fue hechos bolsitas de dulces para el día de la coneja para mi niño y también la pasta de colgate para los dientes y los voy a enseñar mi recibo y ahorita los bolsitas de dulces son o chocolates son dos por tres y luego tenía un cupón de la máquina roja de un dólar descuento de tres dólares y también tenía yo un cupón de la máquina roja de pasta que está ahorita es a tres cincuenta pero tengo un cupón de la máquina roja como estaba diciendo dos dólares y cincuenta centavos y luego tenía yo un dólar de cupón que salió en el domingo para el colgate de la pasta haciéndolo a la final gratis la pasta y luego tenía yo un dólar de un cupón que yo usé para los dulces cuando compras dos bolsitas de este les cuento un dólar entonces me salió buena la oferta amigos y ese cupón salió como dos semanas atrás y también tenía yo un segundo lado o dos dólares que diga de y cibis haciendo la compra final 77 centavos que no está mal por cuatro productos amigos entonces vamos al siguiente amigos vamos para la marca del soft soap para las manos y el cuerpo ahorita está en especial les voy a enseñar para que ustedes pueden ver entonces amigos como pueden ver está en especial la marca del soft soap para las manos dos por cinco y cuando compra dos por cinco usted va a recibir dos dólares y 25 centavos de y cibis y luego va a tener dos cupones que salió en el pio el domingo disculpa de 75 centavos por cada uno haciendo la compra final dos por dos dólares que no está mal pero es un límite de uno por casa y luego también la marca del sasso para la para el cuerpo que diga está 3 49 pero entonces cuando compra uno va a agarrar un dólar y 75 centavos de y si bien y también está un cupón que salió en lo mío que acaba de pasar de 75 centavos por uno haciendo el compra final 99 centavos que no está mal amigos yo compré dos y hay un límite de cuatro se pueden ser patas por tres más son no está mal amigos sólo voy a enseñar mi recibo y yo también tenía yo a un cupón de la máquina roja de un dólar descuento de 5 para el cuerpo y como pueden ver aquí están los precios y luego también tenía yo los cupones de 17 que diga 75 centavos disculpa amigos y luego también amigos tenía yo a un 99 centavos de y si bien y luego la como se dice el cupón de la máquina roja disculpa amigos entonces mi cupón o mi compra final que ella disculpa a 6 99 que no está mal amigos y luego también recibí y si pis para atrás o me salió la compra final como dos dólares y pico sentados que no está mal amigos y también si ustedes necesitan eso en sus casas pueden comprar y aprovechar esta oferta son entonces vamos al siguiente transacción voy a poner eso para atrás y yo seleccioné a la marca de revelada para los labios tengo tres diferentes colores que elegí quería calar estos marcas para los labios me salió gratis y les voy a enseñar cómo me salió gratis la oferta está compra uno y agarra el segundo por 50 por ciento de descuento agarre tres porque tenía yo cupón de la máquina roja que tenía que usar y luego también quería calar esta marca su entonces amigos como pueden ver a la marca de revelada son 869 el segundo es 4 34 y luego el tercero otra vez 869 y luego también tenía yo dos cupones de la máquina roja uno es cuatro dólares descuento de 20 de cosméticos revelan y luego otro cupón de la máquina roja de cuatro dólares de descuento de las cosméticos de la revela o sino de al main los como en el dos juntos los puse juntos también quería y luego también tenía yo cupones de tres dólares de descuento de uno que salió en el periódico de dos semanas atrás y luego también a usted dos dólares y 25 centavos de y civil que yo recibí por comprar este jabón de la de la marca soft soap y lo usé para esta transacción y luego también me di cuenta que la máquina roja del cupón tenía que quitar cuatro dólares y no me los quito no me quitaron dos dólares y 97 centavos entonces yo llamé al servicio al cliente así 10 y les expliqué lo que estaba pasando y entonces ellos es culparon y midieron cuatro dólares de de y civil en mi cuenta y yo agarré cuatro dólares de ganancia o esta compra final salió gratis todo modos con cuatro dólares de ganancia como estaba diciendo eso fui y calé estos productos y ojalá que me salgan bien los colores en mis labios amigos o entonces vamos al siguiente amigos o la cuarta transacción fue de los chocolates y es porque tenía yo también que por la máquina roja y también estaba la oferta porque salió en su máquina roja ahorita estos productos están a 379 tiene un cupón de la máquina roja de dos dólares de descuento haciendo la compra final un dólar y 79 centavos que no está mal amigos o fui y agarré este paquetito y luego también los chocolates tenía yo también un cupón de la máquina roja de comprados y le descuentan porque como nos todos un dólar y no me acuerdo y luego tenía cupones que tenía también hace una semana o dos o yo fui y los usé porque ya se iban a vencer eso entonces los voy a enseñar mi cupón como esta adición del cupón es 379 dos dólares de descuento de comprar este tipo de chocolates y me salió la compra final un dólar y 79 centavos que no está mal amigos y luego a estos dulces de la marca o río están en un dólar y 25 centavos tenía yo la cupón de la máquina roja también un dólar descuento de dos y luego también tenía yo un cupón de 79 75 55 centavos de cupón pero no más tenía uno yo pensé que tenía dos pero todos modos lo aplique para esta transacción si ustedes tienen dos úsanlo y luego mi compra final fue dos dólares y 74 centavos que no está mal amigos son entonces vamos al siguiente transacción que son la marca del brooks side y también de los sal y jensen para las uñas tratamiento y luego también otra vez una vez más en mi otra cuenta agarre el colgarte para la pasta y luego también agarré a un carro color cosméticos que son para las cejas son lápiz de dos y están ahorita de compra 2 y garra a 5 dólares de y si bien y también la marca de la sal y jensen también compras 2 y garra 5 dólares de y si bien y entonces les voy a enseñar hay disculpa nos voy a enseñar mi compra final amigos sólo les voy a enseñar mi recibo y me salió gratis la compra final con 10 dólares de ganancia y amigos por favor asegúrense que compren las cosas que dice el precio porque lo que me pasó fue que a este paquetito que está aquí que les voy a enseñar salió a 3 99 pero iba a comprar otro paquetito diferente que pensé también que eran 3 99 pero no era hasta que yo llegué a mi casa amigos y me di cuenta que este producto que yo agarré también de la sala gente salió a 9 49 entonces yo fui para atrás a la tienda tratando de agarrar el producto correcto pero ya no había entonces me dieron para atrás a mi reembolso de lo que yo pagué pero en tarjeta amigos que salió 10 16 quería y me lo dieron en tarjeta de cds que no está mal amigos porque todos modos siempre voy a la tienda y comprar cosas o yo puedo usar esa tarjeta para mi próxima compra entonces me gané de ganancias amigos 20 dólares y 16 centavos para esta transición porque me salió la compra gratis o amor amigos amigos entonces yo sé también de la máquina roja a tres dólares descuento de 12 cosméticos y también del colgate y del chocolate y luego yo sé también de los y cds y también los cupones que yo tenía yo del cabrero de seis dólares descuento de dos y también de la sala gente también había un dólar descuento que estaba en este biódico del domingo y luego también el 2 dólares y 50 centavos de la máquina roja luego también me di cuenta amigos que tenían que descontar dos dólares del cupón de la máquina roja pero no me salió y más nomás me quitaron 45 centavos entonces también tenía que llamar al servicio al cliente para que me dieran los dos dólares de reembolso y me lo dieron como y civis en mi cuenta entonces eso fue otro dos dólares también de ganancia que ya me gané y la compra me salió gratis amigos o una vez más me agarré 22 dólares de ganancia que todos modos me gané por estar comprando estos productos de mi bolsillo amigos o esto es una gran ganancia les voy a enseñar mi compra final amigos que les quiero enseñar que son los productos del carne y el whole blends y los pañales amigos yo necesitaba pañales para mi niños entonces fui y compré estos pañales de tres paquetes que me salieron 29 97 pero está la oferta de gastos 30 y te dan 10 dólares de es y civis para atrás en cada paquete es 9.99 y les voy a enseñar de igualdad y está el producto que estaban o la oferta que están enseñando ahorita las voy a enseñar pero en este mundo deja enseñarles dónde está dónde está aquí está entonces dice gracias 30 y te dan 10 soles de y siri para atrás de la marca de los hannis de los white piscos sino de los pañales y yo seleccione los pañales 9 99 por cada uno y me salió 29 97 y a esto a todos modos me dieron los 10 dólares de y siri para atrás y luego también a los productos del carnet están ahorita a 2 x 7 y de enseñarles también ustedes para que también puedan saber ustedes mismos están a 2 x 7 tienen cupones que salió en el domingo que acaba de pasar de 2 dólares de descuento de 1 usé 4 cupones y luego también dice que si compras 3 te dan para atrás 3 horas y si vi y es un límite de 1 so entonces yo nomás compré 4 productos que salió 14 dólares y lo hice porque tenía yo un cupón de 10 dólares de descuento de 40 dólares que usted gasta y lo sé para esa transacción para que me convenía más hacer esto entonces esto los voy a enseñar el recibo como pueden ver aquí está mi recibo lo que dicen los cupones para los huggies que puedes encontrar en su peorico del domingo sino los cupones puntocom también los cupones que se encontró también el domingo para la marca del garnier hall blends usé 4 y luego me descontaron los 10 dólares de y si vi que usted 3 dólares del club de belleza de y si vi es que estaba mi cuenta y luego también 2 dólares amigos que lo ponía en manual porque porque por una razón no me salió los a la cupón de la máquina roja que no quería aceptarlo se lo ponía en manual 2 dólares descuento de 12 y luego también a 99 centavos de y si vi y luego 10 dólares descuento de 40 entonces mi compra final fue 1 dólar y 98 centavos amigos y luego yo me gané 13 dólares de y se vi para atrás o esta fue una compra final amigos o todo esto me salió a una buena oferta amigos o vale provechen y ojalá que esto los ayudó amigos y los vemos la próxima que tengan unas buenas noches